Hola a todos, soy yo, Faust, y quiero decirles una cosa que es rápido, y es que les quiero pedir perdón por lo que hice en el video anterior, que no es como que, es que me dolió mucho, no, 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 o sea, creo que lo hice un poco mal ese video, no lo voy a borrar, pero lo hice un poco mal, porque creo que me excedí un poco, pero antes que nada quiero pedirles perdón a los chicos a los que critiqué, porque un usuario, no me acuerdo el nombre ahora, porque mientras estoy editando el video, como ustedes saben, yo hago esto improvisado, no es como que tengo un guión ahí súper preparado, no, sino tipo, en donde me explicó más la situación y me di cuenta que me había equivocado, no es culpa de los chicos, y sí, voy a decir, me ríe bastante y disfruté haciendo el video, pero ahora que lo veo es como, ay, ¿por qué lo hice? y es como, miren, les quiero decir una cosa rápido, no es culpa a los chicos de que sean así, ellos quieren ser como sus ídolos, yo los entiendo, yo quería ser como Netsu's HD cuando era muy chiquito, por eso empecé a hacer videos en YouTube, actualmente yo hago videos porque a mí me gusta, no porque quiero ser como alguien, no, o sea, pero nada, creo que sí, me enojé un poco, y les prometo que no voy a hacer más eso, cuando haga una crítica o algo lo voy a hacer bien, y entiendo que es gente que no entiende la situación, y es gente que se hace el tonto, ya lo sé, de hecho hasta en el video lo expliqué, e inclusive hubo gente diciéndome que no hable de los peligros, y quiero que sepan chicos que yo hice un video hablando sobre los peligros, que es el de piensen antes de ser youtubers, pero bueno, se lo voy a explicar acá, chico o chica que está viendo este video, está bien que quieras hacer videos, pero mirá que todo lo que haces lleva una consecuencia, ¿por qué? Pues esto, cuando vos te convertís famoso o famosa, llega el momento en el que hay gente, depende de qué edad seas, vamos a hablar de que sos un chico, imagínate que sos, no sé, un chico de ocho años y subí video de Minecraft haciendo castillos, mucha gente le puede gustar, pero cuando te haces famoso, viene el tema de la calle, en la calle te pueden pedir una, dos, tres fotos, y créanme, te puede gustar el principio, que si te dices, wow, hay gente que me conoce, hay gente que quiere sacarse fotos conmigo, pero llega un momento en el que decís, basta, por ejemplo, a Luisito comunica que le sacan mil fotos por día, llega un momento en el que decís, ya basta, no más fotos, y ¿qué pasa con esto? Pues fácil, hay gente que piensa que vos sos un amargado, y no lo voy a, no lo voy a, no lo voy a negar, así que, eh, también está el problema de los adultos, como ustedes saben, en cada país están esos que, lo voy a decir pedo, o sea, esos pedos son personas que, bueno, no les voy a decir nombre o lo que hacen, porque ustedes ya deben de saber, y cuál es el problema, que pueden ver, no sé, tus videos, y pueden rastre, o sea, no pueden rastrearte, pero pueden ver tus videos y tratar de encontrarte, por eso es que actualmente no muestro mi cara, para evitar que me pase eso, es decir, no borro los videos anteriores, porque, lo voy a decir sincero, mi cara ya no es igual, de hecho, hasta mi voz es súper diferente, así que, nada, para decirles que, perdón, y, nada, no voy a borrar el video, el video anterior, para que sepan, tranquilos, y, nada, les quiero pedir perdón, eh, mañana subiré Fotoraciones Everywhere 69, y, y, y la, y el martes subiré a la parte final de Fainz a Freddy's, ah, y a la vez le quería decir que, dos chicos, tampoco es que sean así, porque sí, no, depende de la educación que hay en casa, por ejemplo, eh, ¿se acuerdan de Sadu, que yo les había contado que yo lo conocía en la vida real? Y, tal, pues, ese chico, para mí, no recibió educación en casa, ¿por qué? Porque él insultaba, él empujaba, lo cual es como, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y, créanme, eh, yo trato de ser lo más amable posible con él, porque si yo me enojo con él, claramente, eh, hay un problema. Eh, por ejemplo, con su crítica, que no me arrepentí de hacerlo, de hecho, hasta se lo merecía, porque él también me había insultado, y si yo lo insultaba a él, era como venganza. Pero creo que a la crítica que me lamento un poco es el de Witzer, que Witzer, eh, creo que en una parte yo había contado que él se hacía el canchero, y la verdad es que no, él nunca se hizo el canchero, es, es una forma en como lo vi yo. Pero el resto de la crítica no lo insulté, me disfruté, disfruté bastante de ver sus videos. Así que, pues, nada, eh, este video sé que lo subí, yo suelo subir un video por día, pero este video lo tenía que subir ya, porque, si no, bueno, ustedes ya deben saber. Así que, pues, nada, eh, bueno, en fin, como les decía, eh, les pido un favor, y es que, por favor, compartan este video. Y si tienen hermano o hermanita que quiere ser youtuber, o que quiere ser, no sé, como a los youtubers que a ella le gusta, miren este video. O sea, muéstrenle el video de Piensen antes de ser youtubers, y este, para que vean que puede ser divertido, te puede encantar, pero mira que tienen consecuencias. Así que, pues, nada, eh, soy Fausto Molina, hasta luego, bye, bye.